Y siguiendo con el tema electoral, hay un asunto que llama la atención, la sospecha de que pueda haber algún fraude. Lo leí temprano en las noticias cuando me detuve en esta información que nos decía sobre las sospechas en los votos por correo. Y luego teníamos que hay quejas de que pueda haber algún tipo de fraude. ¿Tiene sentido ese tipo de sospechas y de comentarios que se están haciendo? Vamos ahora con nuestra próxima entrevista. Vamos a la ciudad de Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Maza. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Mi querido César, como siempre, un gusto estar contigo, tu programa y tus millones de seguidores. Muchas gracias. Javier, ¿hay realmente sospechas actualmente de que pueda haber fraude el próximo 5 de noviembre? A mí lo que me parece increíble, César, es que en Estados Unidos, que somos un país de leyes y de instituciones sólidas, estemos hablando de temas que típicamente se hablan en Latinoamérica. O sea, esa es una herencia más de Donald Trump. Perdóneme, o sea, yo sé que los seguidores de Trump, que muchos siguen tu programa, me odian cada vez que yo lo culpo de tantas cosas. Pero es cierto, no, es que es cierto, César. A ver, ¿cuándo empezamos a hablar de fraude electoral en Estados Unidos? Perdóneme, me hagan un poquito de memoria. Hace cuatro años, o sea, cuando Trump pierde la elección con Biden, comienza toda esta narrativa que, ojo, la sembró sabiendo o teniendo ya algunos indicios de que iba a perder durante ya la etapa final de su campaña. Si yo pierdo es porque hubo fraude. O sea, se curó en salud, como decimos, pero esa narrativa absolutamente falsa la sembró Trump. Y yo quiero también refrescar, con estos términos, César, la memoria de los oyentes y los televidentes que nos siguen. Bien, hubo 30 y, corréjeme si me equivoco, 32, 34 juicios aquí en Estados Unidos, que el partido republicano demandando un supuesto fraude. Todos los casos se cayeron, César. No hubo una sola corte en Estados Unidos, ojo al piojo, una sola que dijera que hay indicios de fraude, se va a dar una investigación, se anula la elección, hay que repetirla. No hubo una, o sea, fue una narrativa falsa, pero como decía Goebbels, y es el modelo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La mentira repetitiva se viste de verdad. A punto de repetición le han metido ese bicho en la cabeza. Mucha gente, hay que decirlo, gente mayormente ignorante, que creen que es posible el fraude en este país. Vayamos ahora al tema de las encuestas. Se ha hablado de encuestas muy, muy cerradas. En ello parecen coincidir todas, pero me sorprende descubrir en este momento, en la red X, esto de Poli Market. Yo no conozco a Poli Market, pero aquí le da 66% de probabilidades a Trump contra 34% de la señora Harris. ¿Esto se ha cambiado por completo el panorama, Javier? A ver, yo he tomado con pinzas todo lo que se ve en redes sociales, mi querido César. Y me sigo basando, para empezar, no sé qué empresa es esa, creo, pecarle e ignorante, porque tampoco la he escuchado menta. Sí. Me sigo basando en las encuestas que me merecen mayor credibilidad. La Universidad Chinipiak, las de CNN, las de la propia Fox News, etcétera, etcétera. Y las últimas que yo he visto siguen mostrando este drama, o sea, esta elección, y que les quede claro a los amigos que nos siguen, van en empate. Y van en empate incluso matemático. O sea, ya ni siquiera empate estadístico, que es lo que hablamos tres, cuatro puntos de diferencia. Oye, estamos hablando de que van 46, 46, 47.1, 47.0. O sea, son empates matemáticos en algunos mercados. Y eso sigue llevando a un final, y esto es un pronóstico, César. La noche del 5 de noviembre va a ser una noche muy larga, muy, muy, muy larga, porque vamos a estar midiendo voto a voto, resultado por resultado, hasta saber quién es que finalmente se llevó a la elección. A ver, se ha hablado de la famosa sorpresa de octubre, y el mes de octubre parece que se nos iba a salir sin la sorpresa esperada, pero aparentemente fue un autogol con lo que ocurrió con el humorista este que insultó a los puertorriqueños. ¿Esa puede ser la sorpresa de octubre? Yo no sé si la sorpresa de octubre, pero fue el torpedo de octubre, César. O sea, perdóname, pero es que ese humorista resultó ser un mal chiste para Trump. Ese ha sido auténticamente un torpedo a la línea de flotación de la campaña de Trump. A ver, eso es interesante. Primero, ojo, acá en la Florida, donde estamos, hay más de medio millón de votantes puertorriqueños, pero solamente aquí en la Florida son medio millón de votos. O sea, y la reacción de la campaña de Kamala Harris, obviamente, con mucha inteligencia, es capitalizar tremendo, tremendo, tremenda patinada. Y todos los líderes de opinión que básicamente están en el lado del mundo del espectáculo, que inmediatamente se han subido a la campaña de Harris. Está Mark Antony, Balpani, Jennifer Lopez, etcétera, etcétera. Sí, a ver, muy infantil que cometan un error tan grave de no revisar los scripts de todos los oradores que van a participar en un evento sobre todo de tantísimo peso como el que fue en el México, en New York. Pero peor que eso, César, si se comete el error, inmediatamente hacemos lo que se llama el Damage Control. O sea, Trump, no un comunicado, no un vocero, Trump debió salir de inmediato, decía, perdóneme, se le fue la lengua a mi amigo, el cuyo apellido ni siquiera puedo pronunciar, pero ese infeliz comediante. Y saben ustedes que yo quiero a los latinos y a los puertorriqueños, y se salió con un rollo de Damage Control para de alguna manera tratar de liberar la cosa, pero no ha dicho nada, se quedó cayó, pudo haberlo hecho en ese momento. Alguien debe decirle, señor Trump, ¿sabe qué? Tiene usted que aclarar, acaba de pasar esto. Y si hubiera quizás más o menos liberado la cosa, no dijeron nada. Y el que calla, otorga. O sea, la lectura que se le está dando a esto es, Trump está de acuerdo con eso. Trump piensa que efectivamente Puerto Rico es un basural flotante. Eso es lo que realmente pienso atrás de los latinos. El señor Vance salió al paso y dijo, no vamos a restaurar la grandeza de la civilización estadounidense si nos ofendemos por cada pequeña cosa. Tengamos sentido del humor y divirtámonos un poco. Cita textual. El señor Vance más parece un payaso sin contrato, ¿no? O sea, cada vez que habla este pobre hombre la embarra más. Eso es como para decir, no me defiendas, compadre. Si van a salir a decir una estupidez así, me parece increíble. Y sí, volviendo a la sorpresa de octubre, tremenda sorpresa, tremendo torpedo, tremendo autogol. Y faltando días apenas César, eso va a quedar flotando. Y me queda claro, la campaña demócrata va a querer mantener el tema activo y con toda razón. Ya. Javier, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con mucho gusto, como siempre, mi querido César. Y esto es una novela que no acaba. Vamos a ver qué puede haber. Vamos a ver qué hay. Javier Maza, destacado analista y consultor político desde la ciudad de Orlando. Una pequeña pausa y ya regresamos con el foro del día de hoy. Esto es En Conexión, por éxito, 107.1 FM en Miami. Amén.